Los cantautores, entra a telemundopr.com, vota por uno de ellos, ya mi mito por ahí viene el grandote rookie, voy para el público por aquí, dice por aquí mi amiga, mi amiga como está, Emilia, Emilia me trajiste algo, me trajiste esto para mí, mira que lindo que dice ahí, dice por ahí, ¿lo puedo leer? Dice por aquí, Alex, eres un triunfador, un luchador incesante, lleno de amistad, tiempo para regalar, te comunicas con alegría, con interés por los demás, te rindes ante la adversidad y nos enseñas a continuar luchando, Dios te bendiga y te bendice, gracias mi amor. Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico gana, por ahí viene el rookie.